Se llevó a cabo una visita de parte de el titular de Relaciones Exteriores, quien también ha acompañado de más de 60 funcionarios de la SRE y también de el embajador Ken Salazar, el buen Ken, visitaron un megaproyecto del presidente López Obrador. Este que es conocido como el Plan Sonora o también los megapaneles solares que están instalándose en Sonora, los cuales a pesar, y ahí es donde se pregunta uno, ¿dónde están los grandes especialistas, analistas? Porque de esto prácticamente no hablan y esto es, digamos, una de las informaciones más importantes que se ha dado, pues yo diría que en la última década o últimas décadas es el parque solar más grande de toda Latinoamérica y es también el séptimo más grande de todo el mundo. De esto y más nos va a platicar David Cepeda. David, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Pulo, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, señoras y señores. Hoy en día se buscan formas cada vez más limpias y seguras de generar energía para diversos sectores. Los paneles solares son una gran opción para la generación de esta y es precisamente de esto de lo que vamos a comentarles en este video, ya que como bien lo escucharon, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expuso ante más de 100 diplomáticos el Parque Solar de Puerto Peñasco. Pero vámonos, recio, con toda la información y a deslozar el tema. Y es que sí, ahora ya lo saben. El canciller Marcelo Ebrard encabezó este jueves una visita al Parque Solar de Puerto Peñasco en Sonora, organizada para mostrar esta infraestructura a 87 embajadores y representantes de 25 organismos internacionales. En el recorrido por el lugar también acudieron Alfonso Durazo, gobernador de la entidad, y Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Obviamente, ambos son responsables del proyecto. Este tiene previsto ser la planta solar más grande de América Latina y la séptima más grande de todo el mundo. Los objetivos del gobierno actual no descansan, siguen dándonos cada vez más y más. El gobernador Durazo comentó que esta planta es una de las seis que están contempladas en el plan Sonora y nos pone, obviamente, a la vanguardia a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Y bueno, el canciller Ebrard afirmó que Sonora es el principal productor de energía solar de América Latina y será, en los próximos meses, el principal generador de las nuevas iniciativas de electromovilidad en el país. Este tema de la electromovilidad está bastante presente hoy en día. Es el verdadero futuro al que están apostándole, al que están más bien construyendo. Y en referencia al plan Sonora, este es un plan implementado por el gobierno federal para impulsar las energías renovables y que incluye la explotación de litio, el elemento usado para las baterías de vehículos eléctricos, cosa que hemos ya platicado momentos antes, en videos antes. La intención que se tiene hoy en día por ir promoviendo más el uso y fabricación de autos eléctricos, pues es esto mismo. Y esta visita antes mencionada, apareció quien, Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Él destacó que la construcción del parque solar de Puerto Peñasco es el primer resultado de la estrategia de energías verdes impulsadas por el gobierno de, ¿de quién más? Ya lo saben, de Andrés Manuel López Obrador. Él dijo específicamente que hay que ver resultados y que en ese lugar de Puerto Peñasco es donde veremos la planta solar más grande de Latinoamérica. Él lo dijo, ¿quién, Salazar? Y dijo que ya se están viendo los resultados. Mucho ojo con todos los elogios por parte de esta persona importante para el gobierno de los Estados Unidos. El representante de este gobierno recordó que convertir a América del Norte en una potencia económica a nivel mundial es parte de lo que hablaron Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador en su reciente encuentro y se incluyó en la conversación el plan de energía renovables. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora otra vez, insistió en que la visita de los 87 embajadores tuvo el propósito de hacer un recorrido por la obra en construcción de la planta fotovoltaica. Dijo que hay un gran interés a nivel internacional por esta planta y que el segundo punto de esta visita será presentarles el plan Sonora que precisamente ese es el objetivo fundamental de ellos. La planta fotovoltaica que se construye en un terreno donado por el empresario Daniel Chávez tendrá una capacidad de generación en corriente alterna de hasta 457.211 megawatts con una producción anual de energía eléctrica de 1041.74 gigawatts y eso es lo que dice la documentación de la Comisión Reguladora de Energía. El permiso otorgado a la CFE para la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco tendrá una vigencia de, de verdad, escúchenlo bien, una vigencia de 30 años contada a partir de su fecha de emisión. La primera fase del Parque Solar de Puerto Peñasco tiene previsto comenzar con sus actividades comerciales a partir del primero de mayo del presente año 2023 y la segunda fase entrará en operación el 15 de mayo del 2024. Lo que quiere decir, pues que ya estamos aproximadamente a unos tres meses de la primera fase, así que ahí lo tienen. Sin duda alguna, pues esto hay que decirlo, emociona bastante. Muy pronto les traeremos más información acerca de este caso. Ya con todo lo anterior dicho, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, dejen su like, suscríbanse y compártanlo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.